¿Teletrabajas desde casa? ¿Pensabas que el teletrabajo iba a ser algo glamuroso y conveniente para ti y la experiencia te ha demostrado lo contrario? ¿Qué tuvo que pasar para que esto sucediera? ¿Pensabas que el teletrabajo te iba a dar más tiempo para ti y para tu familia y al final lo que ha pasado es todo lo contrario? Sientes que tienes menos tiempo que antes. ¿Y si te dijera que todo esto depende de cinco condiciones previas que han de suceder para que el teletrabajo realmente te realice como persona y como profesional? ¿Quieres saber cuáles son? Bien, entonces, te la voy a desvelar enseguidita. Quédate hasta el final de este vídeo porque te vas a llevar dos grandes premios aquí. El primero, vas a poder valorar hasta qué punto el teletrabajo es para ti y te conviene. Y el segundo, un vídeo extra, el enlace a un vídeo extra donde te voy a ayudar a organizar tus tareas y tu día a día si teletrabajas. Es algo muy diferente de lo que supone trabajar de la manera clásica. Lo vas a ver en el enlace al final de este vídeo. Venga, ¡vamos allá! Bien, antes de entrar en el kit de la cuestión, en el meollo del asunto, quiero recordarte de dónde viene todo este material y toda esta reflexión. Vienen de mi curso online de gestión del estrés en teletrabajo y conciliación familiar que imparto para la Universidad de Murcia. Una experiencia de aprendizaje increíble. Está casi gratis y la tenemos ahí, la gente se está apuntando. Es una experiencia de aprendizaje con más de 20 vídeos, 20 vídeos donde las personas se van a llevar una cantidad de estrategias y modalidades para organizar su día a día en teletrabajo. Comentaba antes que el teletrabajo supone un cambio de mindset, un cambio conceptual importante que hay que saber llevar. De no saberlo llevar va a ser muy difícil, muy difícil que una persona se encuentre realizada, se encuentre a gusto teletrabajando desde casa. Y es más, te voy a invitar a pensar, ¿conoces otras personas que teletrabajan desde casa y te han manifestado esa sensación de que quizás no están tan a gusto como se imaginaban? Bien, si las conoces, envíale este vídeo, envíale el enlace, comparte este vídeo con ellos porque les puedes ayudar. Al igual que yo te estoy ayudando a ti, al igual que yo lo estoy haciendo gratuitamente, tú también puedes llegar a ellos y ayudarles gratuitamente. Aquí estaría genial. ¿Cómo te sentirías, ¿no? Con el hecho de, además de poderte haber beneficiado tú, hacer que se beneficien otras personas de todo lo que vas a descubrir aquí a continuación? Y va a ser algo muy, muy, muy importante. Tanto ellos como tú os vais a llevar una reflexión que os va a permitir, a modo de checklist, valorar si el teletrabajo realmente os conviene, qué puntos del teletrabajo estáis cumpliendo, qué tipo de condiciones estáis cumpliendo, cuáles os faltan para cumplir y qué es lo que podéis hacer para que, para poderlas cumplir y entonces estará más a gusto. Y es más, podréis valorar si merece la pena que os esforcéis para cumplirlas o directamente tratar de volver a la modalidad tradicional si es que podéis y la situación os lo permite. Verás, teletrabajar ni es para todos ni es para todas las ocasiones de la vida. Esto lo tenemos que saber, lo tenemos que tener claro. Teletrabajar y que el teletrabajo te realice como persona y como profesional depende de tres aspectos. Esos tres aspectos, algunos los controlas y otros no. El primero es un aspecto organizacional, es decir, la organización para la que trabajas, la empresa para la que trabajas, tiene que poner a disposición una serie de medios, recursos y plataformas tecnológicas, vías de comunicación que permitan y faciliten el teletrabajo, ¿no? Esto es fundamental. Si la organización no está preparada como cultura, como conceptualmente, incluso los directivos, lo que hacen es básicamente hacer lo que hacían en presencial pero trasladarlo a videoconferencia, eso no es teletrabajar. Eso es simplemente cubrir una necesidad momentánea, pero teletrabajar requiere modificar las estructuras de la organización para que sean más eficientes, menos burocráticas, obviamente, que permitan que el trabajo, que las personas se centran en el aportar valor a su trabajo y también depende de la cultura de la organización, depende de la filosofía de permitir una flexibilidad y que dentro de esa flexibilidad haya, pues, digamos, ventajas y beneficios y que estén asumidos. Al igual que cambia también la forma y el código de comunicación. Las reuniones, esas reuniones eternas que hacíamos presencialmente en teletrabajo no se pueden llevar, no se puede llevar ese mismo formato, tenemos que reeducarnos y todo esto depende de la medida en la que la organización fomenta y facilita el teletrabajo. Primer caso. Bueno, primer elemento. Segundo elemento depende de la logística, es decir, de la condición espacio-temporal donde tú realizas el teletrabajo. Posiblemente tengas o no tengas, puede que no tengas, las mejores condiciones, es decir, una silla, una mesa, un lugar donde poder teletrabajar... En fin, todas esas cuestiones son muy importantes porque si no, lo que estarás haciendo es poner un parche a una situación que puede ser momentánea pero que a la larga va a desgastar a ti y a las personas que conviven contigo. Y parte de esto sí que depende de ti, de este segundo elemento. Y el tercer elemento sí que depende totalmente de ti y es tu actitud y tus habilidades. Para teletrabajar necesitas unas habilidades muy concretas que no tienen nada que ver con trabajar de manera tradicional. Una persona que teletrabaja tiene que ser una persona con una gran capacidad de organizarse su propio día a día con una autonomía, con una autonomía no solo técnica sino además emocional, de no tener que depender de personas alrededor y de la inmediatez, de poder recurrir a ellas, que tengan una disciplina y lo que planifican, poderse organizar. Y te puedo garantizar que hay profesionales que, por ejemplo, en la medida tradicional de trabajo no trabajan tan bien como trabajan en teletrabajo, que se pueden organizar, se sienten más libres y ejecutan el trabajo de mejor calidad y en menos tiempo. Al igual que existe todo lo contrario, personas que se pierden en teletrabajo precisamente porque les faltan esas habilidades y esas actitudes. Entonces, esos tres elementos son fundamentales. Fundamentales. Y presta atención a lo que te voy a decir a continuación porque no hay que cometer el error. No hay que cometer el error que comete la gran mayoría de las personas que es considerar que el teletrabajo es para todo. Bueno, ahí tiene que ver con algo que te voy a contar un poquito más adelante, a continuación, ¿no? Pero sí es cierto que si prestas atención a estos cinco elementos que te voy a detallar a continuación, lo que te puede pasar es que vas a poder valorar hasta qué punto puedes modificar determinados aspectos y puedes mejorar sensiblemente tu calidad de vida. Y al igual que puedes mejorar la calidad de vida de las personas que conviven contigo si es que tienes a personas que conviven contigo. ¿Por qué? Porque el teletrabajo mal llevado no sólo repercute en las relaciones con los compañeros de trabajo, como era el trabajo presencial, por así decirlo, el trabajo tradicional, sino que aquí tenemos otro agravante, que el teletrabajo mal llevado condiciona, condiciona muy bien, esto lo tienes que tener claro, condiciona las relaciones con las personas que conviven bajo el mismo techo contigo. Y esto significa que si te va mal el trabajo, no sólo te va mal en el trabajo como era antes, sino que te puede ir mal también en las relaciones personales, familiares, con tus hijos, con tu pareja, con las personas dependientes que a lo mejor viven contigo. Por tanto, muy importante, muy importante que prestes atención a estos cinco elementos y vayas valorando cuáles cumples, cuáles no. Bueno, vamos a iniciar con el primero. El primero o la primera de estas condiciones es la elección. ¿Qué significa eso de la elección? Sí, significa que la elección de teletrabajar tiene que ser tuya. La elección del teletrabajo es personal, libre e intransferible. ¿Qué significa esto? Significa que tiene que surgir de ti, tiene que surgir de tus necesidades, de tu filosofía, de tus ganas de querer teletrabajar, de verdad. Y si no es así, el teletrabajo no funcionará. No funcionará ni con las personas que conviven bajo el mismo techo, ni con los compañeros de trabajo. De hecho, piensa un poquito en la pandemia por coronavirus. Muchas personas han tenido que trabajar por las circunstancias. Y mientras esto era circunstancial y duraba poquito tiempo, han podido capear, por así decirlo, la situación y, bueno, aguantar, ¿no? El chaparrón que caía en su trabajo a nivel de organización y dificultades. Además, se tuvo que hacer de una manera abrupta e imprevisible, imprevista, ¿no? Y esto condujo a muchos, muchos problemas, porque tampoco las organizaciones estaban preparadas para ello, ¿no? Pero a partir de ahí, si el teletrabajo no es una elección tuya, personal, intransferible, todos los problemas, los siguientes problemas vienen en cascada a partir del cumplimiento de la segunda, de la segunda, de las condiciones. La segunda de las condiciones es el espacio, precisamente. ¿El espacio por qué? Porque si no elegiste teletrabajar, si no fue una elección tuya, es muy probable que no tuvieras preparado un espacio. Normalmente, cuando una persona elige teletrabajar, es porque ya previamente ve y entre ve que en el lugar donde vive dispone de un espacio que puede destinar al teletrabajo. Y es más, suele pactar previamente con las personas que viven, conviven con ellos, con él o con ella, la posibilidad de destinar un espacio al teletrabajo y la posibilidad de que el teletrabajo, pese a los inconvenientes que pueda suponer, aportará una serie de beneficios. Es decir, todo esto viene previamente, no después. Sin embargo, cuando no eliges teletrabajar, todo esto no lo tienes. Y es muy probable que, entonces, en tu familia, en tu casa, las personas sientan que el espacio que tú le vas a dedicar al trabajo se les ha sustraído. Posiblemente le estés robando parte del salón, a la familia o la guardilla, donde te aíslas y haces que los demás no te vean durante horas y horas y horas. Y esto, bueno, lo que supone esto también para el desgaste en las relaciones familiares, como te decía yo antes, ¿no? Entonces, todo esto hay que tenerlo en cuenta. Tenerlo en cuenta porque la elección, que era la primera condición del teletrabajo, lleva a la segunda de las condiciones, que es el espacio. Es importante que tengas también un espacio ergonómico, un espacio que los demás sientan que no se les ha robado, por un lado, y que también tú sientas que no has tenido que cederlo a tu empresa. También eso es importante. Al margen de disponer de una silla cómoda, disponer de todas esas condiciones que las empresas tienen que cumplir por normativas de prevención de riesgos, darte las mejores herramientas, y que posiblemente en casa no dispongas de ello. Y eso es muy importante. Entonces, tienes que dotar al lugar donde trabajas de un espacio que sea cómodo, que sea confortable, que no sea un espacio, digamos, para salvar la situación. Y es más, al respecto he de decirte una cosa. Si, primero, cumples con todo esto, quiero llevarte esta reflexión, quiero hacerte esta pregunta. ¿Cumples con todo esto? ¿Con que el espacio es para ti, no se les ha sustraído a tus familiares, se había pactado antes, etcétera? ¿Por qué te hago esa pregunta? Porque si no cumples con esa condición, es muy probable que, entonces, pienses que teletrabajar sea para una circunstancia momentánea, sea simplemente para, digamos, cubrir una situación ocasional y que esto tendrá un fin. Y si es así, ojo con lo que te voy a decir ahora, si es así, es muy probable que tampoco, entonces, cumplas con la tercera de las condiciones. ¿Quieres saber cuál es la tercera de las condiciones? La necesidad que te lleva a teletrabajar. Es importante que la necesidad que te lleve a teletrabajar no sea momentánea, no sea ocasional, no sea circunstancial, sino que atienda a una visión tuya, atienda a una filosofía tuya de vida, atienda a algo que trascienda el momento puntual. ¿Por qué te digo esto? Porque, mira, ya te comentaba que teletrabajar supone un cambio conceptual, supone un esfuerzo, una dotación de recursos estructurales por parte de la organización para la que trabajas. Y eso requiere un esfuerzo por parte de la organización, pero también un esfuerzo tuyo. Un esfuerzo a nivel de modificar una serie de hábitos. Sí, porque teletrabajar requiere que cambies tus hábitos, que cambies tu manera de comunicar con tu equipo, que cambies tu disciplina, que estés dispuesto o dispuesta a coordinarte con la disciplina de otras personas también, ¿no? Y todo esto no se logra de la noche para la mañana, ni del día para la noche. Requiere bastante tiempo. Y está estimado que el tiempo de adaptación al teletrabajo puede rondar entre los seis meses y los dos años. Sí, porque requiere no sólo tu adaptación, la adaptación de otras personas. Es tremendamente complejo. Entonces, claro, si quiere trabajar de manera teletrabajar, mejor dicho, de manera saludable, necesitarás hacer esa inversión. Y esa inversión, si consideras, ojo con esto, si consideras que teletrabajar va a tender a un momento circunstancial, posiblemente no vayas a invertir todo el esfuerzo que supone cambiar todo esto, adquirir esas habilidades, adaptarte a una organización diferente, y posiblemente, si tampoco lo entiende así tu organización y piensa que es circunstancial, tampoco te dotará de los mejores recursos. Y, claro, entonces al final, teletrabajar se convertirá, más que otra cosa, en un suplicio, en un desgaste, porque... o en un coste, ojo, o en un coste. ¿Por qué? Porque entonces la organización habrá realizado una inversión importante. Tú también habrás hecho una inversión importante a nivel de esfuerzo para adaptarte a una circunstancia, y en el momento en el que empieza, o deberías llegar al momento en el que empiezas a ser rentable y a producir de una manera efectiva en teletrabajo, pues vuelves entonces al trabajo, digamos, tradicional. Entonces, claro, toda esa inversión se pierde. Por tanto, muy importante, teletrabajar que atienda a una necesidad que no sea sólo circunstancial y que esté hecha, bueno, esté hecha, en fin, se geste con perspectiva a una filosofía de vida muy, muy, muy concreta. Y vamos a la cuarta. La cuarta de las condiciones tiene que ver con la organización, precisamente, ¿no? ¿Qué significa la organización? Significa que la empresa para la que trabajas tiene que tener una cultura de la deslocalización, fundamental, de considerar que las personas pueden trabajar desde cualquier sitio y pueden ser productiva y tener los medios para eso. Y también una organización del trabajo que vaya por objetivos. Es prácticamente imposible teletrabajar sin una organización y una dirección del trabajo por objetivos. ¿Esto por qué? Porque no es tan importante cumplir con un mínimo de horas de teletrabajo, sino que es importante cumplir con una serie de resultados. El presentismo aquí no funciona. Aquí lo que funciona es tener que dar una solución al cliente y que esa solución repercuta en el negocio. Y esto es muy importante porque si la valoración de tu trabajo no puede depender y no se puede medir a través de datos objetivos que repercuten directamente en el negocio, entonces todo dependerá de la mayor o menor valoración que puede hacer de ti tu jefe o tus compañeros. Y esto a la larga puede traer problemas porque va a sumerger a la organización en una cultura paternalista. Si tú sientes que la valoración de tu trabajo depende más de lo que diga tu jefe más que lo que digan los datos, los números o lo que puedan reportar los clientes vas a tener un problema muy grande en teletrabajo porque las situaciones de posible desconfianza se van a multiplicar al no existir esos datos. Al existir esos datos vas a poder hacer que tu trabajo, los resultados de tu trabajo hablen por ti, defiendan tu rol, defiendan tu posición, defiendan lo que estás haciendo y cómo lo estás haciendo. Pero si no es así entonces dependerás de la valoración más o menos positiva que puede tener tu jefe o tu jefa y eso puede traer muchas complicaciones, puede ser muy peligroso porque, bueno, un día te puede iniciar a llevar mal con esa persona y entonces no disponer de unos datos cuantitativos que defiendan tu trabajo. Por tanto, si consideras que tu trabajo no lo pueden defender los datos, no lo pueden defender los números, cuidado, tenemos que poner los medios, la organización tiene que poner los medios, tú tienes que impulsar en la organización que se pongan los medios para demostrar que lo que estás haciendo es cuantificable y objetivamente está dando resultados a la empresa para la que trabajas. Porque de no ser así entonces trabajarás de una manera paternalista, trabajarás sujeto a la valoración de una persona, no te sentirás cómodo, sentirás que la valoración de tercero te va a asfixiar, no te sentirás con la confianza como para en determinado momento cambiar tu organización, cambiar tu horario, ¿por qué? Porque de la otra manera sabes que si cambia tu horario, bueno, como te van a valorar por los datos y por los resultados, no va a pasar nada siempre que cumplas con esos resultados. Pero de otra manera eso no va a pasar y entonces esto va a generar una serie de relaciones profesionales, relaciones profesionales poco maduras, dependientes, cargadas emocionalmente de toda una serie de elementos que al final te hacen estar mal. Sientes que, en definitiva, si sientes que la valoración de tu trabajo depende más de lo que puede pensar un tercero en tu empresa, tu jefe o tu jefa, esto te hará vivir el trabajo con la necesidad de tenerle que demostrar constantemente algo. Y esto va a ser una presión, una presión paternalista que no te va a convertir en responsable y además te desvía, desvía la atención de los datos y de los resultados. Realmente, tú lo que te, donde te tienes que centrar es en proporcionar datos y resultados a tu organización más que complacer a tu jefe o a tu jefa haciéndole pensar, digamos, que trabajas bien. ¿Por qué? Si esto sucede entonces tampoco cumplirás la quinta, la quinta de las condiciones que tiene que ver con la madurez emocional. Sí, porque los sistemas paternalistas crean personas emocionalmente dependientes. ¿Dependientes de qué? Bueno, dependientes de precisamente conseguir la aprobación de la persona que, digamos, cataliza la responsabilidad, la persona que desde la cultura paternalista tiene la autoridad. Los sistemas paternalistas convierten a las personas en dependientes del reconocimiento de la persona de autoridad y, sobre todo, también con tendencia a evitar el rechazo. Y a partir de ahí se puede gestar una cantidad infinita de relaciones profesionales totalmente tóxicas, basadas en las justificaciones, en las quejas, en las envidias por esa carrera colectiva que tienen las personas por conseguir la aprobación subjetiva de quien tiene la autoridad. Sin embargo, los sistemas de, digamos, de organización por objetivos se basan en los números, se basan en los datos y los datos están ahí y esto no quita que puede haber problemas también, pero sobre todo reduce muchísimo la subjetividad y reduce mucho la dependencia de esa figura de autoridad. Y esto es fundamental porque teletrabajar requiere todo lo contrario. Requiere autogobernanza, requiere disciplina, requiere la capacidad de resolver de manera proactiva los problemas que surgen. ¿Por qué? Porque no vas a tener un compañero al lado que te va a ayudar de manera inmediata a reconfigurar una impresora. Tiene que tener esa actitud de, si tienes un problema, en lugar de quejarte, pues tratar de resolverlo y sacarlo de la manera en la que puedas. Y esto, bueno, no todo el mundo tiene esa tendencia, más bien lo contrario. Los sistemas paternalistas, cuando se vuelcan al teletrabajo, pues tienen personas teletrabajando en su propia casa totalmente desquiciada, desquiciada y echando de la culpa al informático, echando de la culpa a la otra persona que no les ayudó, lanzando balones fuera. Y esto, desde el punto de vista de la coordinación y la organización, es totalmente improductivo y al final bloquea los flujos de trabajo de la organización y hace gastar muchísimo tiempo y muchísimo dinero a una empresa y también muchísima salud emocional a las personas. Por tanto, tienes que valorar muchísimo también este aspecto. Tienes esa madurez emocional, tienes esa disciplina, te encuentras cómodo, cómoda con afrontar muchísimos momentos de soledad donde tú mismo, tú misma tienes que digerir tus propias emociones negativas sin poderlas escupir a los demás y reprogramarte para en la próxima reunión tener las mejores de las actitudes, las mejores de las disposiciones. Muchas personas necesitan precisamente de los ambientes de trabajo presenciales clásicos ¿por qué? Porque es a través del cochicheo como realizan esa labor de limpieza, esa labor de, digamos, digestión de todas aquellas emociones negativas. También es cierto que el teletrabajo ayuda mucho a no cochichear en ese sentido, en los pasillos y hacer eso corrillos que tanto daño suelen hacer a las organizaciones, aunque suelen suceder que esos corrillos se convierten en canales alternativos, informal, de WhatsApp, entre compañeros, etc. Por tanto, al final, si existe ese malestar, ese malestar va encontrando la vía de salida, la vía de salida dentro de la organización a través de canales informales. Todo esto es muy importante porque si no tienes esa madurez emocional para hacer frente a estas situaciones y, sobre todo, esa falta de madurez emocional y responsabilidad, autorresponsabilidad, se mezcla con alguna de las otras condiciones previas que te he comentado que no se cumplen, al final, teletrabajar se convierte totalmente en algo improductivo y en algo que te está haciendo daño, en algo que te hace sentir frustrado, frustrada, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué tal? ¿qué te parece? Con todo esto que te estoy, que te acabo de comentar esas cinco condiciones, ¿cuáles cumples y cuáles no? Me encantaría que me lo comentaras en los comentarios, en la caja de comentarios de abajo. Yo con esta aportación estoy tratando de ahorrarte muchísimo tiempo y muchísimos disgustos para que puedas valorar si efectivamente el teletrabajo te conviene o no, puedes cumplir esas condiciones o no, si es que sí y, bueno, entonces, ¿por qué no apostar por el teletrabajo? Y si es que no, ¿te compensa realmente invertir todo ese esfuerzo para poderlas cumplir? ¿O más vale quedarte en paz contigo mismo o contigo misma, decir que, bueno, lo has intentado, lo has probado y casi mejor, entonces, volver al trabajo tradicional? ¿Qué te parece? ¿Qué opinas? ¿Cuál es tu situación? También esto, espero que me lo comentes abajo en los comentarios. Sí, porque de tenerlo todo claro, nace la real conciencia de si el teletrabajo merece la pena o no. Sí, porque antes te comentaba al principio del vídeo, hay un error que comete la gran mayoría de las personas y te iba a decir cuál era, pero luego te dije, bueno, te lo voy a decir más tarde. Y ese principal error es que, aún siendo consciente de que no cumple una o varias de estas condiciones, trata de teletrabajar, insiste en ese camino, insiste en ese camino que se convierte en un camino de frustración y un camino de malestar. A veces es mejor tomar conciencia de que esto no es para nosotros en lugar de seguir intentándolo y convivir constantemente con esa frustración, con ese malestar que contamina a nosotros, contamina a las relaciones familiares o contamina a las relaciones profesionales. Por tanto, valora muy bien si hay alguna de esas condiciones que no cumples, crees que se pueden cumplir, crees que la puedes convertir y sobre todo, ¿qué impedimentos tienes? ¿Cuáles son tus impedimentos? ¿Qué crees que te va a dificultar eso? Me gustaría también ayudarte, si me lo cuentas abajo en los comentarios, trataré de contestarte o de crear algún otro vídeo que especifique una dificultad concreta que me estés manifestando con el fin de darte ideas, darte ideas para que puedas realmente cumplir con esto. Bien, y ahora que estamos al final de este vídeo, el regalo. Te había dicho que eran dos los regalos de este vídeo, dos grandes premios. El primero tenía que ver, tiene que ver con haber podido hacer un checklist y el segundo con un vídeo, una clase extra de mi curso de gestión del estrés en teletrabajo y conciliación familiar que vas a poder descargarte en un enlace que te voy a poner en la caja de descripción, al final de la caja de descripción de este vídeo. Verás que no tiene desperdicio, es un contenido totalmente nuevo, innovador, genuino, preparado, precisamente para las personas que teletrabajan. Este material no lo vas a encontrar para personas que trabajan de manera tradicional porque tiene una especificidad muy grande. Abajo tienes el enlace y podrás acceder a él. Y, como siempre, si este vídeo te ha gustado, te invito a que le des al like, que lo compartas, que lo compartas con todas aquellas personas a las que tú y yo, tú y yo, podemos ayudar. Y son muchas. Compártelo en redes sociales, comparte, comparte, comparte. Esto ha sido gratis para ti. Bueno, compártelo gratis también, ¿no? Y también, suscríbete, suscríbete a este canal porque van a salir más vídeos sobre esta temática, una temática nueva, una temática que estoy afrontando ya desde, estoy estudiando desde hace tiempo porque yo también he vivido en teletrabajo. Yo llevo, para que lo veas, 10 años, con este van a ser 11, teletrabajando, teletrabajando o trabajando desde casa, mejor dicho, y he afrontado cantidades de situaciones. He tenido dos hijos, dos embarazos, bueno, tres embarazos, dos nacimientos, he tenido los momentos mejores de la crianza y los momentos peores, hemos adoptado una gata, otra después yo, cambiado de casa, los veranos, los inviernos, con los cambios de temporada, en fin, ha habido muchísimas cosas que en la que yo baso también, en la que yo me baso para contarte estos vídeos, que es mi experiencia, pero que también la he juntado con la psicología, las teorías psicológicas para que veas un poquito cómo las dos cosas casan y cómo se pueden justificar o puedes tener una explicación al por qué pasan ciertas cosas a veces y por qué no pasan. Por eso, suscríbete, dale a la campanita porque en el momento en el que sale el siguiente vídeo, entonces recibirás un aviso automatizado. Con esto es todo, encantado nuevamente de que estés aquí, encantado yo también de hacer estos vídeos para ti y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!